Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería francesa Alpine, porque Alpine se mantiene firme porque dicen que Oscar Piastri va a pilotar con ellos de cara a la temporada 20-23 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el conjunto galo se pronuncia y piensan que legalmente les corresponden los derechos sobre el piloto de cara al siguiente curso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el lío en el equipo Alpine no se termina de sellar desde la decisión del asturiano Fernando Alonso de fichar para el año siguiente por el equipo Aston Martin el equipo francés activó rápidamente la Fórmula Piastri para sellar el contrato del joven piloto italo-australiano y bueno, como sabemos Alpine lo anunció para el año 2023 el día martes, o sea el reciente día martes el joven piloto italo-australiano de 21 años de edad iba a correr para ellos como el compañero de fila de Esteban Ocon y bueno, como sabemos la firma automotriz Gala se escudaba en toda la inversión que hicieron en este piloto en los años recientes y se negaba a soltarlo y bueno, sin embargo pocas horas luego de anunciarlo Piastri a través de sus cuentas oficiales redes sociales quiso dejar claro que no había firmado nada con el equipo domicilado en Enston y que no correría con ellos de cara a la temporada 20-23 y bueno, que el anuncio lo habían hecho sin consultarlo ni con él ni con su gente entre los que se encuentra su manager el ex piloto de Fórmula 1 australiano Mark Webber bueno, entiendo que sin mi consentimiento Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene eso es incorrecto y no he firmado un contrato con Alpine para 2023 no voy a conducir para Alpine el próximo año eso es lo que escribió en su cuenta oficial de Twitter el piloto italo-australiano bueno, se sugerió que podría tener un precontrato con el equipo McLaren lo que significaría que si Alpine pierde una batalla legal que se espera que haya y entonces Oscar Piastri firmaría con el equipo con cuartel central domicilado en Walking en el acuerdo a largo plazo con Alpine el equipo tenía que garantizar a Oscar Piastri un asiento a la Fórmula 1 de cara al año 2023 en una fecha concreta antes del 31 de julio si quería seguir con él y bueno pero pese al comentario del mismísimo Piastri y su clara convicción de que no correrá con el equipo domicilado en Enstone de cara al año 2023 los del equipo Galo se mantienen firmes en su contrato y bueno, creemos que legalmente tenemos razón con nuestro comunicado pero no tenemos nada más que decir eso señaló un portavoz del equipo con cuartel central domicilado en Enstone al medio inglés BBC eso significa que como se presupone habría disputa entre Piastri y otro equipo que es el equipo McLaren y la escudería francesa Alpine lo que podría tener que entrar a resolverlo en una junta de reconocimiento de contrato de Fórmula 1 que según el apéndice número 3 del reglamento deportivo sigue existiendo el Contract Recognition Board de la Fórmula 1 tocará ver cuál ha llegado antes si el contrato de Piastri con el equipo McLaren o el del con el equipo Alpine el organismo que se encuentra formado por abogados independientes leerá los términos de los contratos que posee Piastri y determinará quién tiene derecho sobre él de cara al año siguiente y bueno, un nuevo capítulo del Culebrón que no hizo nada más que empezar el parón venaniego será el menos parado de los años recientes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao